¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de YouTube El día de hoy les traemos otro video de los que tanto les gusten Que son las comparaciones de bocinas A mi lado izquierdo tenemos una bocina de reciente generación muy famosa Que es la Infinity Kappa Y a mi lado derecho tenemos una de las famosas de la vieja escuela De la marca Alte Glazing Que es competencia directa contra las tortugas de JBL Así que bueno vamos a una comparación entre la vieja y la nueva escuela Así que comenzamos Vamos a ver cada una rápidamente Esta bocina de la marca Infinity es de 100W RMS Es de 3 vías, 1, 2, 3 Vamos a verla por la parte de atrás Como ven aquí dice 110W RMS 330 máximos Infinity Kappa ingeniería y diseñada en Estados Unidos Nos vamos rápidamente a la Altec de igual forma 3 vías 1, 2, 3 Vamos a pasarla del lado Es mucho más grande Así es como la podemos ver por la parte trasera Y bueno vamos a probarlas Y bueno comenzamos con la prueba Les recuerdo que para una prueba correcta necesitaríamos aparatos más sofisticados Como puede ser un RTA, un DATS Estas pruebas solamente las hacemos porque a ustedes les encantan A la izquierda tenemos los switch Con el switch izquierdo activamos lo que es la bocina izquierda Con el switch derecho activamos la bocina derecha Vamos a hacer una pequeña prueba Aquí está empezando la música Si yo presiono el switch derecho Tenemos lo que es la focal Apagamos switch Vámonos a el switch izquierdo Y enciende lo que es la Altec Lasing Así que bueno vamos a comenzar Empezamos con Altec Infiniti Altec Infiniti Altec Infiniti Altec 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 Altec. ¡Infinitive! Y bueno, aquí está la prueba de audio de estas dos bocinas. Les repito, lado izquierdo Altec, lado derecho Infinity Kappa. Dos bocinas que han causado gran revuelo en sus tiempos. Estas ya son un poco más antiguas que las Infinity. Y las Infinity, sobre todo en la época actual, es cuando más revuelo han causado. Espero que este video haya sido desobrado, amigos. Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué no pones música, por así decirlo, comercial? Y les recuerdo que YouTube es muy estricto con los derechos de autor. Por lo tanto, no podemos poner canciones que sean comerciales o géneros. Solamente podemos poner canciones que no tengan derechos de autor, como esta que acaban de escuchar. Y bueno, amigos, nos vemos hasta la próxima. Dejen aquí en los comentarios qué comparativa les gustaría ver. Me estuvieron pidiendo mucho Infinity, por eso fue que traje esta. Y bueno, Altec creo que fue una buena comparación. Bocinas de gran calidad las dos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!